Música Doctor ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Turín, jefe de la Oficina Científica de Navegación por Satélite y coordinador de navegación para misiones de exploración lunar en la Agencia Espacial Europea. Y a todo ello le sumamos que es un gran apasionado por la divulgación científica. Estamos hablando de Javier Ventura Traveset con él. Vamos a compartir los próximos minutos hablando de exploración lunar y de otras cuestiones. Pero primero, Javier, muy buenas. Muy buenas. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en este caso para hablar de exploración lunar. Y la primera pregunta es, cortita y al pie, ¿cuándo volveremos a la Luna? Bueno Luis, pues ante nada, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí en Valencia, en la Politécnica de Valencia. Bueno, pues vamos a volver pronto, muy pronto. Fíjate, la gente no es consciente que la última vez que estuvimos seres humanos en órbita lunar y en la superficie lunar fue hace más de 50 años. En diciembre del año 72, Eugène Zahnan fue la última misión, la Apolo 17. Y desde entonces ningún ser humano estaba fuera de la órbita terrestre siquiera. Sin embargo, bueno, estamos allí. Fíjate que este año 2022, entre noviembre y diciembre, hemos lanzado la misión Artemis 1, con una contribución importante de la Agencia Espacial Europea. Hemos verificado, validado el cohete SLS, hemos validado las naves que se llaman Orion, que son las que permitirán llevar la tripulación, y esa es una misión extraordinariamente importante. Ha salido todo bien, incluso mejor de lo que esperábamos. Eso nos permite ya concebir en 2024, enseguida, el año que viene, está prevista una primera misión con tripulación humana en órbita lunar. O sea, vamos a salir por fin, vamos a estar en órbita lunar. Eso va a pasar en dos años, en un año, exactamente. En ese caso todavía no se posarán en la Luna y Artemis 3, que es la siguiente, hoy por hoy prevista, digamos, 2025, posiblemente un poco más tarde, 2026. En cualquier caso, en muy poco tiempo, va a permitir de nuevo a los seres humanos posarse en la superficie lunar. Pero para quedarse, Javier. Hay una gran diferencia, en efecto. Ya no es ir y volver y aquí se terminó, sino la idea es tener un asentamiento sostenible. Yo creo que no es descabellado concebir que en los años 30 tengamos una presencia humana, digamos, casi permanente en la superficie lunar y también en órbita a través de la estación Gateway. ¿Y por qué es tan importante tener esa presencia humana permanente, ese viaje de ida y vuelta? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, evidentemente, la exploración es un reto humano natural. Y la historia nos demuestra que aquellos que exploran consiguen grandes beneficios y cosas muchas veces inesperadas. En este caso, en primer lugar, para las agencias espaciales, el primer tema sería el camino natural para preparar misiones a Marte. De alguna forma, en esa concepción de cómo tendría que ser una misión tripulada a Marte, hemos entendido que lo más natural es aprender... Ensayar con la Luna. Ensayar con la Luna, aprender tecnologías, por ejemplo, cómo protegerse de la radiación, sistemas operacionales complejos, cómo un asentamiento humano puede, digamos, sobrevivir, cómo se construye con el regolito lunar, cómo generamos otros recursos, digamos, de oxígeno, de agua. Podemos tener una base en la Luna de la cual podemos partir, incluso para ir a Marte. Todo ese conocimiento es el primer paso para esa misión marciana, digamos. Esa es una primera razón, ¿no? Pero hay otras razones. Hay un interés comercial importante por la Luna, ¿no? Se habla de 250 misiones. Veíamos unos datos de Northern Sky Research que habla de, en la próxima década, 250 misiones a la Luna. Mira, ¿la exploración lunar es y será un negocio, Javier? Bueno, digamos que hay un cambio de paradigma, ¿no? Ya no es solamente las agencias espaciales que quieren ir, sino hay interés de hacerlo también con la industria comercial, ¿no? Y tú me dirás, bueno, ¿qué comercio en la Luna? Bueno, por ejemplo, ¿no? Hay agencias espaciales que contratan empresas para que les lleven experimentos a la Luna, ¿no? Recientemente hemos tenido un ejemplo extraordinario, una misión japonesa que se llama Hakura R, una empresa que se llama E-Space, ¿no? Es la primera empresa comercial de la historia que está en camino a la Luna, que va a aterrizar teóricamente en abril, y, por ejemplo, lleva un rover de los Emiratos Árabes, ¿no? Los Emiratos Árabes posiblemente no podían llegar por sí solos y han contratado a una empresa, ¿no? Y el cohete que ha lanzado ha sido un cohete privado, Falcon 9, ¿no? Digamos, hay una industria creada ahí. Hay posibilidades también de tener recursos interesantes en la Luna. Se habla de titanio, de tierras raras, se habla de helio 3, tan importante también para energía, ¿no? Hay posibilidades de comercializar, no es inconcebible, a lo mejor, realizar una entrevista desde la Luna cuando tengamos un sistema de comunicación y navegación, que es lo que yo estoy trabajando, ¿no? La próxima la hacemos desde allí. Se habla de 100.000 millones de euros, de una economía lunar, eso es algo real. Claro, es algo real, ¿no? Estos cálculos, que son las misiones ya, digamos, identificadas en los próximos 10 años, que posiblemente serán más y serán diferentes, ¿no? Tiene una economía acumulada de 100.000 millones, ¿no? Realmente estoy convencido, ¿no? Aunque es difícil a veces de conseguir, va a haber una economía lunar, va a haber negocio lunar y va a haber una sinergia, ¿no? Entre las agencias espaciales y la iniciativa privada. Y en este contexto, Javier, la agencia, ¿cuál es la apuesta de la Agencia Espacial Europea? ¿Cuáles son sus principales programas? Bueno, pues también con cierto orgullo puedo decir, ¿no? Que la agencia va a jugar un papel importante en la exploración lunar. Tuvimos una reunión de ministros de la Agencia Espacial Europea el pasado 22 y 23 de noviembre, en París. Y uno de los grandes programas que los ministros han decidido es apostar por la exploración lunar, ¿no? Europa, por ejemplo, como ya mencionaba, en las naves, el programa Artemis, las naves que llevan a los astronautas que se llaman Orion o Orion, el módulo de servicio lo hace Europa, lo hace a través de la Agencia Espacial Europea. Sin ese módulo no se puede llegar a la Luna, no tienen soporte vital, no tienen agua, no tienen oxígeno, no tienen, digamos, la propulsión, ¿no? Estamos en lo que llamamos en inglés el critical path, ¿no? Todas las naves del Artemis 1 al Artemis 6 que van a ir a la Luna van a tener esa contribución europea del módulo de servicio. En segundo lugar, vamos a construir una estación en órbita lunar que se llama Gateway, una estación, digamos, con co-pelaboración internacional. Y Europa también ha confirmado su participación junto con la NASA, el agente espacial japonesa y el agente espacial canadiense, ¿no? Una serie de módulos presurizados que se llama International Habitational Module, módulos de comunicación, también eso vamos a hacerlo. Vamos a hacer unas naves de logística que van a posarse en la Luna, grandes, se llama Argonaut, que van a llevar, pues, digamos, provisiones, instrumentos, ciencia a la estación. Y vamos a hacer todo un sistema de comunicación y navegación, a eso me dedico, que se llama Moonlight, la primera infraestructura permanente en órbita lunar, ¿no? Fíjate qué importante. ¿Hablamos de un GPS lunar, Javier? Estamos realmente... Bueno, parecía un sueño, ¿no? Realizar un sistema parecido, conceptualmente, a GPS o al Galileo, ¿no? Nos gusta más hablar de Galileo en Europa, ¿no? Un sistema que utiliza los mismos principios, ¿no? Lo que llamamos principios de tecnología GNSS, ¿no? En efecto, estamos... La idea es poner cuatro satélites en órbita lunar, una pequeña constelación, que permitan aterrizar, navegar, proveer tiempo de referencia, ¿no? Un tema muy interesante, ¿qué tiempos en la Luna? Bueno, hay todo un debate sobre la cuestión, ¿no? Bueno, pues ese sistema va a estar operacional antes de esta década, ¿no? Y eso va a permitir, por ejemplo, aterrizar de forma mucho más sencilla, navegar, poder hacer mapas en la superficie lunar, poder tener minería lunar, ¿no? Aplicaciones científicas, telescopios sincronizados, etcétera, va a ser un gran catalizador y, por ejemplo, comunicaciones en banda ancha, hasta 50 megabits en la dirección de la Luna hacia la Tierra y 200 megabits en retorno, ¿no? Con lo cual, vídeo en directo, streaming, internet, todo lo que puedas conceder. Bueno, que no es poco. Si tuvieras que quedarte con un desafío, Javier, para todos los ingenieros e ingenieras que plantean este reto tan cercano o que quieran contribuir a este reto tan cercano, ¿cuál sería? ¿Cuál es el desafío que nos plantea esa exploración lunar o los principales desafíos? Bueno, yo creo que un desafío, digamos, claro, es convertir la Luna en el octavo continente, ¿no? Tener por primera vez en la historia de la humanidad un asentamiento humano, ¿no? Fuera del planeta Tierra, ¿no? Y que de alguna forma fuera el inicio de una colonización del sistema solar. Este, digamos, es el sueño, ¿no? Pero eso... Y no está tan lejos. No está tan lejos, digamos. Lo de la Luna es realmente cercano, lo vamos a ver en nuestras vidas, ¿no? Y eso es un cambio de concepción, ¿no? Habrá que tener, pues, incluso establecer una legislación, ¿no? De un punto de vista europeo, ¿no? Creemos que uno de los grandes retos es tener, aparte que tendremos ya confirmados europeos en órbita, en la estación Gateway, tenemos ya tres puestos garantizados durante esta década. Estamos, pues, trabajando, ¿no? Y cooperando con la NASA para tener el primer europeo en la superficie lunar antes de 2030 y nuestro sueño sería el primer europeo en la superficie marciana antes de 2040. ¿Y qué mensaje le trasladarías a los estudiantes y las estudiantes de esta universidad, de esta escuela de Teleco, de las oportunidades que les ofrecerá la Luna? Bueno, yo creo que todo el mundo recuerda, ¿no? Fíjate, más de 50 años atrás, ¿no? El impacto que tuvieron las misiones de San Pablo, como eso marcó a la humanidad, ¿no? Ese deseo de explorar, de aprender, ¿no? ¿Cuántas nuevas tecnologías se han derivado? Que también saldrán de estas misiones. Otra de las razones es cuántas tecnologías vamos a desarrollar nuevas, ¿no? Pues yo diría que eso va a pasar en sus vidas en el momento que son más productivos, ¿no? Hay muchos ingenieros, por ejemplo, de todo tipo, pero muchos ingenieros de telecomunicación, ya que estamos aquí en la escuela de telecomunicación, muchos ingenieros aeroespaciales, físicos, matemáticos, trabajando en el sector espacial. Va a haber oportunidades extraordinarias en algo que, de alguna forma, va a marcar la historia de la humanidad, ¿no? Yo creo que es precioso estar en este momento de la historia y trabajar en temas técnicos en este campo. El octavo continente es un continente con muchas oportunidades. Será un continente que ofrecerá muchas oportunidades a los estudiantes y a los investigadores también. Sí, hay una de las razones muy importantes de la Luna, es la investigación científica también, ¿no? Fíjate, ¿no? Los expertos en el sistema solar dicen la Luna, ¿no? De alguna forma, tiene una estructura geológica que tiene la historia de los 4.500 millones de años del sistema solar. No tiene gamos clima, no tiene movimientos tectónicos, con lo cual esa información está ahí. La posibilidad de poner, por ejemplo, telescopios permanentes, grandes infraestructuras sin atmósfera, que sería un sueño también, ¿no? Hay muchas aplicaciones científicas, además de aplicaciones comerciales y tecnológicas. Antes te preguntaba por cuáles son los retos, los grandes desafíos para la exploración lunar. Vamos a ir un poquito más en clave personal, Javier. ¿Cuáles son tus grandes desafíos, tus grandes retos a día de hoy y a corto plazo también, dentro de este maravilloso contexto que es esa exploración y esa economía lunar, esa investigación lunar dentro de la Agencia Espacial? Bueno, yo tengo ahora el privilegio de dirigir la parte de navegación del programa Moonlight. Es una apuesta arriesgada, ¿no? Es una apuesta público-privada, fíjate, ¿no? El nuevo cambio de paradigma, la agencia contribuye con empresas privadas que van a ser ellas las que van a operarlo, ¿no? Es una apuesta extraordinariamente ambiciosa, ¿no? Tener, por primera vez en la historia, una infraestructura alrededor de la luna que podamos comunicarnos, hablar, pues parecido con algo parecido a un móvil, como navegar con algo parecido con un sistema Galileo, ¿no? Tener asentamientos, mi sueño realmente es que esto ocurra y esto tiene que ocurrir durante esta década. Estamos lanzando en estos momentos precisamente lo que llamamos el concurso industrial, ¿no? Y mi sueño es que esto ocurra durante esta década y haber sido, con mi pequeño granito de arena, contribuido a que esto sea posible, ¿no? Es una contribución de Europa muy tangible en un tema tan importante. Y enlazando con parte de tu respuesta, esa colaboración público-privada es fundamental, tanto para esta misión como para la investigación a día de hoy. Sí, sí, digamos que hoy por hoy, ¿no? Hay un cambio de paradigma, todo lo que llamamos el new space, ¿no? Es evidente que la tecnología ha permitido lanzar cohetes de forma mucho más barata. Iniciativa privada, eso es muy interesante, ¿no? Digamos, de alguna forma, la industria espacial se comercializa. Ya había pasado en el sector de las telecomunicaciones, pero eso está pasando ya en el sector de la exploración, que parecía algo difícil, ¿no? Pues bueno, yo creo que eso hace grandes avances, ¿no? Los avances que ha hecho SpaceX, por ejemplo, ¿no? Extraordinariamente, ¿no? Lanzamos con Falcon 9, que es una empresa privada, ¿no? Y vamos a tener, como digo, ¿no? Hay un programa de la NASA que se llama CLIPS, por ejemplo, para llevar naves comerciales, para llevar carga útil científica de la NASA, ¿no? O esta iniciativa comercial de la Agencia de Navegación y Comunicación. Es un paradigma diferente que yo creo que va a acelerar y que se acerca mucho más a cómo hacemos las cosas en la Tierra, ¿no? Después de 50 años estamos muy cerquita, por lo que nos has ido explicando en esta entrevista, Javier, como siempre. Ha sido un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!